Hola y bienvenidos una vez más a Jóvenes del Cenáculo. Les queremos compartir nuestros nuevos horarios en Cristovisión todos los martes a las 8 de la noche. También pueden ver nuestros programas en Jóvenes del Cenáculo.tv. Santiago es un emprendedur y chef quien habló con Paula acerca de cómo comenzó su empresa pasando por muchas dificultades. Habla con Paula en Jóvenes del Cenáculo.tv. Hola, bienvenidos a esta sección de Jóvenes. Hoy tenemos un invitado muy especial, Santiago Canal, quien nos va a hablar de cómo un joven es emprendedor y quiere emprender hoy todo este mundo de empresario en este mundo tan complicado, tan agitado para nuestros jóvenes de hoy en día. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos cuántos años tienes primero. Tengo 22 años. 22 años. Sí. Y básicamente lo que queremos que nos cuentes hoy es cómo un joven de 22 años está queriendo hacer empresa en Colombia. Ok. Pues, todo es un proceso, ¿no? Y llevo este proceso de hacer empresa un año y medio. En altas y bajas me ha pasado de todo, pero en estos momentos de mi vida está surgiendo todo lo que yo quiero hacer. Con mi empresa, con mi vida, con mi familia, con mis amigos. O sea, voy muy bien en estos momentos. Vas muy bien. Creo que para que vayas tan bien como vas ahora, has tenido que pasar un recorrido con mucha dificultad, con piedras, para poder llegar a donde estás hoy en día, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo ha sido tu historia para que inspires a otros jóvenes que a veces se pueden encontrar en ese camino donde tú estuviste. Ok, pues bueno, comencemos como a los 17 años. Estaba en el colegio, estaba en 11. Estaba como en la época de rebeldía, ¿sí? Lo podemos decir. Problemas familiares, me fui de la casa en los 17 con unas amistades nada buenas, nada buenas. Pasó un tiempo como de dos meses y me encontré con una pared. Y choqué. Y me di cuenta que ese no era mi camino. Seguramente lo que estás contando ahora inspirará a muchos jóvenes y les iluminará en su camino, porque hay momentos en donde muchos jóvenes se encuentran en ese punto en donde tú estuviste, de estrellarse con una pared, de tener dificultades en su vida por su relación con sus padres, de pronto por problemas de autoestima. Hace poco cuando estábamos conversando me decías que no creías en ti mismo. ¿Qué pasaba en esos momentos de tu vida? Sí, pues en esa época y hasta ahorita, como cinco años de mi vida, perdí lo que yo era. Sí, me daba miedo muchas cosas, perdí, como te... ¿Como la seguridad? La seguridad. Sí, en ti mismo. Sí, la seguridad en mí, en todo, en todo, con mis papás, no contaba con mis papás en nada, con mis amigos, me iba a preguntar todo, con mi empresa, con el estudio, pues no me creía nada, ¿sí? Como que yo, ¿qué hago acá en el mundo? Sí. Y ha sido un proceso muy largo y llegué a jóvenes hace un tiempo. ¿Cómo intervino Dios en tu vida? Cuando tú estuviste en esos momentos de crisis, en esos momentos de soledad, de no creer en ti mismo, ¿cuál fue tu peor momento? Y si en ese momento específico sentiste que Dios estuvo contigo o te sentiste totalmente abandonado. Creo que en ese momento me sentí muy abandonado, pero actualmente, digo, fue algo muy bueno. Fue algo como que, me decía como Santiago, tú puedes salir adelante en tu vida, te puedes caer y te puedes volver a levantar, ¿sí? Sin miedo. Eso es lo que yo actualmente veo en Dios, lo que me hizo en ese momento de mi vida, que fue la soledad a los 17 años cuando viví solo, ¿sí? Que tienes a tus amigos, todo, pues no van a estar 24 horas contigo. Que la relación con mi papá no era tan buena en ese momento. Y actualmente estoy bien. Sí, me pude levantar de esa caída tan dura en esa época. Y a los 17 años, ¿por qué te vas de tu casa? Muy temprano, muy joven, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Yo creo que a mucha gente le pasa, que aparte se rebelde, no estar como con los papás en esos momentos, ¿no? Y tenía muchos problemas también con mis papás. Así que tengo con mi papá y por mis amistades de esa época. Yo creo que hoy en día hay muchísimos jóvenes que tienen este tipo de problemáticas con los padres y a veces los padres no sabemos cómo llegar a los corazones de los jóvenes y los jóvenes tampoco tienen las herramientas de llegar a nuestro corazón y es difícil a veces como lograr esa comunicación. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Por qué hubo esa ruptura de la comunicación? ¿O por qué hubo esos momentos de dificultad con la relación con tus papás? ¿Qué le pasa a los jóvenes? ¿Cuál crees tú? Perdón. ¿Qué es la problemática hoy en día en cuanto a la relación con los jóvenes? ¿Por qué se están dando estas rupturas con sus padres? Yo creo que una es como la parte de alcohol y rumba, ¿no? Que actualmente está muy fuerte. Y la otra es que uno cuando es chiquito no quiere hablar con sus papás, ¿no? Es como, ¿qué vos vas a hacer con mi mamá? ¿Qué vas a hacer con mi papá? ¿Qué vas a hacer con mis amigos 24 horas? Y creo que a todo el mundo le debe pasar. Y a mí me pasó eso muy pequeño. Yo rumbiaba demasiado, tomaba bastante también. Y creo que eso fue una de las causas de los problemas familiares. Carlos nos cuenta sobre un mensaje que dio el Papa Francisco en la Unión Europea la semana pasada. Esta es una reflexión que nos cuenta cómo vivimos las personas al ritmo de esta sociedad contemporánea. El Papa Francisco dirigió unas palabras al Parlamento Europeo. en donde intenta ratificar la promoción de la dignidad de la persona con un ingrediente importante. Y es decir que la persona tiene unos derechos inalienables, que no puede ser privada, menos aún en beneficio de intereses económicos de la sociedad. El Papa Francisco nos dice que el ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje, a una mera pieza para favorecer intereses no solamente económicos, sino de ideología. El Papa Francisco también nos previene, en la medida en que el ser humano no puede ser un objeto que se descarta, sino un objeto que tiene que tener una primacía en sus derechos y también en sus deberes. Es necesario que el ser humano prevalezca sobre la técnica. El Papa Francisco nos dice que está bien que haya una emergencia de todos los elementos tecnológicos en nuestra sociedad, pero que el ser humano no puede ser rechazado y utilizado en bien solamente de la técnica y de la tecnología. Vivimos en una cultura del descarte, en medio de un consumismo exasperado, que a veces se nos mete en nuestro cuerpo, en nuestras células, y nos hace olvidar la importancia de este ser humano. También el Papa Francisco nos muestra en una bella obra de arte hecha por Rafael y que se encuentra en el Vaticano, la distinción y al mismo tiempo el complemento entre dos posturas, dos partes importantes de nuestro pensamiento. Nos muestra en esta pintura, llamada la Escuela de Atenas, a dos personajes que se encuentran en el centro. En la parte izquierda se encuentra Platón y en la parte derecha Aristóteles. Platón se encuentra con la mano dirigida hacia el cielo, en donde se puede pensar que para él lo importante era el mundo de las ideas, el mundo del espíritu, de lo trascendental, entendido como aquello que nos sobrepasa a los seres humanos. Para Platón esto era importante y para el Papa Francisco también se convierte en una importante palabra para el día de hoy, en donde se nos recuerda que es importante mirar hacia el cielo, mirar hacia Dios, que no solamente está en el cielo, sino está en nuestro corazón, está especialmente en nuestra mente. En la parte derecha se encuentra Aristóteles, señalando hacia adelante, hacia el observador. El Papa Francisco nos invita a que complementemos nuestra visión del mundo con estas dos posturas, de Platón y de Aristóteles, en donde nuestros problemas cotidianos también sean enriquecidos por la palabra de Dios, por ese mensaje que Dios nos deja en su Escritura, en las personas que nos rodean y que se animan a vivir en espíritu de verdad, de fe, de amor. Nos invita a que esta visión de Aristóteles, que es solucionar los problemas prácticos, cotidianos, también sea una preocupación por parte nuestra, que la solución de la ecología, de los problemas naturales, sea una preocupación nuestra, pero orientado bajo la postura también de Dios, también de la palabra que se nos ofrece a partir de su Escritura, como lo he mencionado anteriormente. Ojalá que estas dos posturas nos permitan tener una vida un poco más responsable, una visión un poco crítica acerca de nuestra realidad, acerca del consumismo, de la tecnología, que en muchas ocasiones nos ha convertido en meros instrumentos de nuestra sociedad. El Tío Santi nos comparte una oración de San Juan Pablo II. Esta nos sirve para los momentos en los que necesitamos claridad, lucidez e inteligencia. Somos jóvenes del Cenáculo Hola queridos amigos de Jóvenes del Cenáculo, les habla Santiago Bejarano, el Tío Santi, para mis sobrinos de JDC. En esta ocasión les traigo una hermosísima oración que se llama Invocación al Espíritu Santo. Está escrita por alguien muy especial, nada menos que por Juan Pablo II, nuestro queridísimo Papa que ahora es santo, San Juan Pablo II. Él, como sabemos, fue un Papa excelente comunicador, mediático, a través de la radio, la televisión, el cine, la prensa, a través de sus discursos en público y todas esas presentaciones, siempre fue un excelente, excelente comunicador. En esta oración él le pide al Espíritu Santo gracia y eficacia para hablar. Yo, además de ser actor, doy desde hace varios años un curso de comunicación eficaz, valga la cuña. Pongo teatro y cámaras al servicio de la empresa. En este curso doy elementos de actuación y presentación a ejecutivos, abogados, economistas, administradores de empresas, ingenieros. Ellos no pretenden ser actores ni presentadores, pero necesitan elementos de actuación y presentación para hablar en público, en sus empresas, frente a los micrófonos, en entrevistas, frente a las cámaras. Y entonces, en ese curso de comunicación eficaz, aparte de darles técnicas, tips, artículos de apoyo y prácticas, se trata también de inculcarle al orador que utilice una gran ética, porque Hitler fue un gran orador, obviamente, pero llevó al mundo a la guerra, hizo enormes genocidios y un mal tremendo a la humanidad. Entonces, se trata no solamente de ser buen orador, sino de ser buen ser humano. Bueno, esta bellísima oración, invocación al Espíritu Santo, me llegó por un retiro. Me la regaló un hermoso retiro espiritual que hice en Emaús. Y valga este momento de antena en Cristovisión para mandarles un caluroso y estrecho abrazo lleno de agradecimiento a mis hermanos de Emaús, de parte mía, personalmente, y de parte de todos los jóvenes del Cenáculo, porque sé que ustedes, a través de sus retiros, a través de sus oraciones y de sus obras, están también transformando vidas, como aquí se está logrando en Jóvenes del Cenáculo. Esto abriendo el corazón a Dios y también invocando al Espíritu Santo, como se pide en esta bellísima oración. Sin más preámbulos, la oración dice así. Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Juan Pablo II. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a nuestra página web. Allá pueden escribirnos sobre qué cosas les gustan del programa y qué cosas quieren ver a continuación. En Vox Populi les hicimos unas preguntas a nuestros jóvenes sobre cómo actúa Dios en su vida diaria. Escuchemos algunas respuestas. Hola amigos de Jóvenes del Cenáculo, estamos aquí en Vox Populi y vamos a preguntar a la gente cómo sienten que actúa Dios en sus vidas a diario. Entonces, hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Alejandra y pues yo lo siento todos los días en todo lo que hago. No sé, siento que en todas las cosas de mi vida, con mi familia, cómo se manifiesta en mi familia sobre todo y pues no, siento que siempre está conmigo. ¿Y tú? Bueno, mi nombre es Laura Vergara. También siento que ha estado presente en todo momento de mi vida. Vengo de una familia muy creyente y pues en cada cosa que vivo, cada momento, pues simplemente tengo que darle gracias a Dios porque siento que soy una persona muy afortunada. Mi familia es demasiado unida, siempre está amor incondicional en cada momento, siempre están ahí para apoyarnos y ayudarnos y pues pienso que todo eso es gracias a Dios que nos ha dado esa unión y esa fortaleza siempre. Bueno, dime Daniela, ¿cómo ha sentido que actúa Dios en tu vida diario? Bueno, pues antes de llegar a este retiro, me pareció que la verdad, no ha actuado, o sea, estaba un poco alejada de Él, pero con ese retiro me he dado cuenta de que es muy importante para nuestras vidas y me he acercado mucho a Él. Estamos aquí con Kamal y Michelle y vamos a preguntarles cómo sienten ellos que actúa Dios en su vida diario. Entonces, Michelle. Bueno, la verdad, yo pienso que Dios actúa de diferentes maneras, no siempre lo vemos, pero siempre hay personas especiales que van a estar en tu camino, personas que siempre van a estar en ayudarte y son angelitos que Dios manda. Entonces, yo digo que Dios se manifieste de muchas maneras y una de ellas es así. Muy lindo. ¿Y tú, Kamal? Pues yo pienso que es agradable sentirlo, vivir como sabiendo que estás acompañado de otra persona a la cual no ves. Y pues no sé, todos los días está ahí, lo que pasa es que nosotros no creemos que está ahí, pero al creer que está ahí, pues lo sentimos más. Y nada, agradecido por saber que existe alguien que te acompaña todos los días. ¿Y sienten que sabiendo que Dios está al lado de ustedes todos los días, su vida ha cambiado, mejora? Totalmente. Yo puedo decir que cuando yo vine a jóvenes del Cenáculo yo era una persona creyente, pero era más que todo por mis papás y yo al saber que tenía un Dios ahí, alguien muy especial que iba a estar incondicionalmente para mí, me dio más que todo tranquilidad, tranquilidad que alguien iba a estar para mí, sin importar qué. ¿Y tú? La pregunta, por favor. ¿Que si sientes que el sentir que Dios está en tu vida actuando diario, la he hecho mejor? Sí, la verdad sí. Pues hace mucho tiempo no sentía la presencia de Dios y como la fe. Era algo que había perdido y pues creo que en estos tres días que he estado acá y que he convivido con Él mucho más cerca, siento obviamente una tranquilidad y una actitud muy diferente hacia la vida y como hacia las personas en general. La verdad es mucho más agradable vivir sabiendo que uno está acompañado de otra persona. Gracias, que bueno. Continuemos viendo el testimonio de Santiago. Seguramente muchas personas se sentirán identificadas con la soledad que este joven tuvo que pasar a lo largo de su vida. Él nos deja un mensaje muy lindo acerca de los momentos frágiles que a veces vivimos en nuestras vidas. En esos momentos de soledad en los que tú cuentas que te fuiste a un apartamento a vivir solo, ¿qué pasaba con tus padres? ¿Cómo estaban ellos? ¿No hablabas con ellos? ¿Cómo era la relación en esos momentos? Con mi mamá sí, sí me he hablado bastante, ella me ha apoyado en muchas cosas. Yo con mi mamá sí he sido muy, pues hemos tenido una buena amistad, entre comillas. Con mi papá ha mejorado, nos ha pasado un proceso muy largo para poder sentarme con mi papá a hablar y no pelear, ¿sí? En esa época que pasaba, con mi papá no me hablaba como seis meses, duré seis meses sin hablar con él. O lo veía, pero era como, hola, ¿cómo estás? Y ya. Mi mamá me visitaba todos los domingos a la casa. A veces iba a la casa un lunes a saludar a mi mamá. Y ya. Y con mis amigos, ahí comencé a conocer cuál es la amistad, la verdadera amistad. ¿sí? Y ahí salieron como mis buenos amigos, la gente que me quiere. Como Santiago, decía el colegio, Santiago, estudia, vamos a almorzar, vamos a rumbear. Y ahí dije, hay gente que me quiere. Y pues, creo que muy feliz. ¿Y económicamente, cómo hacías? Cuando te fuiste a la casa y viviste solo, desde los 17 años, tus padres te daban algo de dinero, ¿cómo hiciste? Mi mamá me ayudaba, pero muy poco. Sí. Ya como con el arriendo. Y la parte de comida, me tocaba comer como en la casa de mis amigos o vendía muchas cosas en el colegio. Como vendía gomas, vendía de todo para poder pagar los servicios y comer y pues eso. O sea, que a los 17 años prácticamente te tuviste que mantener solo. Sí, y creo que es salir de la burbuja. Yo le digo a todos mis amigos eso. Creo que fue una experiencia tan buena para mi vida que es, uno es salir de la burbuja de la sociedad. Uno vive en el colegio, un mundo perfecto. Que tienes tus papás, tienes tu casa, tienes una economía muy buena, o sea, tienes todo. ¿Qué perdiste cuando te fuiste a vivir solo? ¿Qué fue lo que perdiste? Perdí estar con los papás. Una palabra que es casa de papi y mami, es lo mejor que hay en el mundo. ¿El Hotel Mamá? Uy, sí, es muy chato. ¿Y cómo era tu rutina en esa época? Mi rutina era ir al colegio, no, me levantaba temprano porque me tocaba ir a la séptima porque mi amigo me recogía en el carro. Me recogía, me iba al colegio, ahí, y después me volvía a la casa de él, de un amigo mío, almorzaba en la casa de él y me bajaba caminando a mi casa. Me llamaba como vecinos, como de 20 cuadras. llegaba a mi casa, veía películas y ya, y leía. ¿Lloraste en algún momento? Todas las noches, yo creo. Creo que después del tercer mes de estar solo, fue la noche, me daba muy duro. ¿Y llorabas en tu soledad? Bastante. ¿Orabas? No, sabes que en esa época no, porque como no creía en algún Dios, entonces como que no, no he rezado. Pero actualmente digo como, porque no lo hice, ¿sí? Sí, le ayuda mucho. Yo ahorro y lo siento muy cerca. Qué lindo. ¿Qué te enseñó la soledad? La soledad que uno nunca está solo, ¿sí? Es una palabra de soledad, es muy complicada. Tú siempre vas a tener alrededor a alguien, si no es tu amigo, es tu papá, tu mamá, o arriba, Dios, tú no estás solo. Bueno, llega Dios a tu vida y cuando llega Dios a tu vida, lo conociste en un retiro espiritual. Sí. ¿Por qué vas a un retiro? O sea, como un joven de 20 años, 22 años, acepta ir a un retiro, estabas tocando fondo en tu vida, fuiste porque no tenías nada mejor que hacer, ¿cómo llegaste a un retiro espiritual? Fue por mis amigos, mis amigos actuales, todos comenzaban yendo a jóvenes y me decían, Santi, vamos a un retiro, y yo, no, yo no voy a ningún retiro. Y los martes se iban a retiro, pues a una charla, a rezar. Y yo, ¿cómo se van a un martes a rezar? ¿Cómo así? Y llegué a mi mejor amigo y me convence, me convenció un jueves, me acuerdo, que fue a mi casa, me convenció, convenció a mis papás y el viernes se da el retiro, pues el viernes estaba en un bus yendo a un retiro espiritual. ¿Y qué pasó en ese retiro? Yo ya como, ya estoy acá, o sea, toca mirar qué va a pasar en esto. Primer día, súper bien, la pasé muy rico, conocí gente, increíble, unas actividades muy buenas, pero yo estaba tranquilo. El segundo día de retiro, creo que fue que toqué fondo y dije, esto es, acá llegué y me di cuenta de mis errores que estaba haciendo en mi vida, de que quiero cambiar y que Dios sí existe, existe. Qué lindo. ¿Cómo le contarías tú a los jóvenes que nos están viendo que realmente después del camino que has pasado, después de la soledad, del miedo, de no creer en ti mismo como joven, ¿cómo les cuentas a estos jóvenes que muy seguramente se identifican con tu testimonio de que Dios sí existe? ¿Cómo ha intervenido Dios en tu vida? Dios siempre va a estar ahí, ¿sí? No cree, pero en algún momento hay alguien más, ¿sí? Y Dios nunca me ha abandonado, o sea, no sé a dónde estudiar en ese momento, pero ahorita tengo una familia, hablo con mis papás, pues, muy bien, tengo unos excelentes amigos que me quieren demasiado, tengo una comunidad como jóvenes que si uno se siente solo, no pueden ir cualquier día y llora acá y si empezan con uno, estoy montando una empresa y creo que ahí está Dios, que la vida sigue y que me pude levantar. Ese es el mejor mensaje. Bueno, ahora para terminar, a esos jóvenes que te están viendo ahora y que quieren ser empresarios, que quieren empezar su negocio, que quieren perseguir ese sueño como lo estás persiguiendo tú, ¿cuál sería el mensaje que les darías a esos jóvenes que dicen yo quiero salir adelante, quiero tener mi propia empresa y poderme sostener y el día de mañana sostener a mi familia, ¿qué mensaje les darías? ¿cuál es ese secreto que tú has tenido en tu vida para lograrlo? El mensaje es como lo aplico en mi vida como lo apliqué en mi empresa, ¿sí? Cuéntanos de qué se trata tu empresa. Mi empresa está comenzando a hacer una pastelería y panadería. ¿Qué estudiaste? Gastronomía. Gastronomía, sí, ahora estoy sacando productos artesanales y orgánicos porque en Bogotá y en Colombia no hay mucho ese producto, la gente les está encantando. Estoy comenzando de a poquitos, ahora estoy en la feria Usaquén, tengo contratos toda la semana y todo fue porque comenzó como una tesis. En verdad, yo estaba en la universidad, hice la tesis de una panadería y ya, me gradué y después me digo ¿qué hago con mi vida? Y me gradué, compré unas cosas con mis ahorros, comencé la tesis a hacer la realidad. Obviamente, unas bajas que no vendes nada, hay unos meses que vendes demasiado y eso es lo que es la empresa. La empresa es si tú te llegas a caer, levántate porque un mes donde te fue bien no puedes cerrar a tu empresa. Tú debes seguir, 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 es luchar. Es como me pasó a mí en mi vida que luché y arrastré perfectamente es con la empresa, un proceso de lucha y de motivación. Si tú estás 100% que tu empresa va a seguir y sigue y arrastre, vas a ver que te va a salir todo. si te llegas a caer, levántate. Este es el mensaje que nos llega hoy al corazón de la vivencia que Santi ha tenido en su vida, un joven que se ha sentido solo, que no ha creído en sí mismo, que ha tenido conflictos con sus padres como muchos de ustedes y hoy en día se ha levantado de la mano de Dios, está creando su propia empresa y está saliendo adelante. Este es un gran ejemplo para muchos jóvenes que han estado o que están en estos momentos en su misma situación. Ánimo y levántate de la mano de Dios. Gracias por acompañarnos y no olviden nuestro nuevo horario los martes a las 8 de la noche por Cristovisión. Pueden ingresar a nuestra página web para ver todos nuestros programas anteriores. Desde ya les deseamos un feliz diciembre y nos vamos preparando para la llegada de la Navidad. Nos vemos en el próximo programa y que Dios los bendiga.